Música Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y en el video hoy les voy a enseñar cómo disimular o cómo crear un efecto óptico que nos ayude a corregir un poco lo que es tener los párpados caídos primero me gustaría acotar de que tener los párpados caídos no es lo mismo que tener ojos caídos son dos términos que a veces solemos confundir cuando queremos buscar algún tutorial de maquillaje que nos ayude a disimular nuestro pequeño problema y bueno, para reconocer un ojo caído pues son esos ojitos que según la forma que tengan pues dan así hacia abajo y entonces hacen que la mirada se vea un poco entristecida un poco envejecida, un poco apagada y los párpados caídos son aquellos que suelen tener lo que es el párpado fijo generalmente suele tapar lo que es el párpado móvil yo por ejemplo si estoy en este caso mirando o según la posición que yo tenga si estoy mirando hacia abajo o según la posición que tenga la cámara ustedes a lo mejor no lo notan y no pueden notar que tengo el párpado caído pero si yo por ejemplo me pongo de frente y abro completamente mi ojo se puede notar de que mi párpado móvil queda completamente o casi completamente cubierto por mi párpado fijo y esto generalmente es muy común tener el párpado caído es muy común entre las personas mayores ya que el músculo que eleva el párpado se va desgastando, se va debilitando, entonces esto hace que caiga sobre o se encapote sobre nuestra cuenca o nuestro párpado móvil pero también están las personas jóvenes como yo incluso mucho más jóvenes que ya vienen ya de nacimiento con el párpado así no es cuestión ya de ser mayor o no sino que simplemente tenemos esa condición y yo la tengo así que quería aprovechar de compartir con ustedes cómo disimular un poco lo que es tener el párpado caído y que se nos vea una mirada mucho más abierta y mucho más elevada así que si quieres ver cómo hago este tutorial para ustedes quédate conmigo bueno chicas el primer paso y uno de los más importantes sobre todo a la hora de poder disimular unos párpados caídos es que debemos enmarcar bien nuestra mirada y en este caso pues nuestras cejas debemos tener siempre las cejas bien definidas bien limpias y tratar de a la hora de maquillarlas o darles un poco de color tenerlas bien enmarcadas para que de esta manera podamos crear ese efecto de elevación para poder dar ese efecto lifting en nuestro párpado bueno como se pueden dar cuenta yo a la hora de maquillar mis cejas o darle un poco de color y enmarcarlas yo trato siempre de hacer una pequeña elevación en la parte alta de mis cejas que sería justo en el arco de mis cejas para que de esta manera crear ese efecto justo aquí de tener un párpado mucho más levantado bueno chicas una vez que ya tenemos nuestras cejas definidas y voy a comenzar a aplicar una prebase en todo el párpado para unificar el tono y voy a aplicar una sombra en tono crema en todo el párpado tanto el fijo como el bueno ahora lo que estoy haciendo es aplicando mi sombra vainilla mate en todo mi párpado fijo y mi párpado móvil otro paso súper importante a la hora de disimular párpados caídos es la iluminación y los puntos donde vamos a dar y los puntos más importantes donde debemos de iluminación es el arco de la ceja el arco supersiliar de la ceja y la parte interna del párpado móvil enfocándonos más que nada o sobre todo en el área del lagrimal y con esto lo que vamos a conseguir es que el ojo se nos vea un poco más abierto tenemos que procurar de que estos colores claros que estemos utilizando sean colores que tengan un poco de iluminación que tengan un poco de brillo y solo lo vamos a aplicar hasta la mitad de nuestro párpado móvil siempre enfocándonos en el área del lagrimal no exageremos en esta parte porque lo que vamos a hacer es conseguir el efecto inverso así que debemos tener bastante cuidado pero haciéndolo de esta manera vamos a conseguir una mirada mucho más abierta bueno pues ahora viene uno de los pasos más importantes que es donde de verdad vamos a corregir los párpados caídos y hay una cosa que se recomienda o que no se aconseja hacer es utilizar colores brillantes para marcar la cuenca o para definir lo que es nuestro arco para elevarlo porque al utilizar colores brillantes en esta zona lo que vamos a hacer es atraer la luz allí y va a hacer de que nuestro párpado se vea mucho más abultado y no vamos a poder conseguir el efecto que queremos así que se recomienda a la hora de corregir párpados caídos utilizar colores mate en esta zona en la parte de aquí no pasa nada porque vamos a oscurecer un poco lo que es la parte externa de nuestro párpado móvil pero a la hora de aplicar el color aquí y hacer la elevación o el efecto óptico de elevación este procuraremos procuraremos de que sea con colores mate yo en este caso voy a estar utilizando un tono berenjena en la parte de mi de mi párpado móvil en la parte externa y aplicaré un tono mate un poco más oscuro en la parte de arriba para crear esa elevación este sería el tono medio que estaremos aplicando de la mitad del párpado móvil hacia afuera bueno chicas como se pudieron haber dado cuenta ya yo apliqué el tono medio por decirlo así en el párpado en la parte externa de mi párpado móvil y como se pudieron dar cuenta ya lo he ido sacando un poco y marcando un poco lo que es mi cuenca porque mi cuenca cuando yo abro el ojo queda totalmente escondida entonces tengo que hacer el efecto de que tengo una cuenca o que tengo esa profundidad allí y lo que hago es elevarlo un poco lo que sí que tenemos que tomar en cuenta a la hora de disimular un párpado caído es que no podemos bajar el color hacia abajo sino mantenernos en lo que es el seguimiento de la línea del párpado superior hacia arriba hacia en dirección hacia nuestras cejas porque si nos pasamos de aquí hacia abajo con el color lo que vamos a lograr es que el párpado o que se nos vea el ojo o la mirada apagada entonces tenemos que siempre mantener la elevación para poder conseguir ahora con el mismo pincel voy a tomar un color más oscuro que en este caso sería un tono marrón mate y lo que voy a hacer es ya ir elevando un poco más mi cuenca y la voy a estar marcando justo allí voy a abrir mi ojo y la voy a marcar justo allí para ir creando esa elevación este sería un tono mate que no tenga brillo para que no para que cree profundidad pero que se nos vea un ojo más despierto sin llegar a a tocar lo que es la parte de nuestro arco superciliar para que esta parte se nos vea más iluminada y creemos mucha más mucha más elevación en la mirada ahora voy a tomar un pincel tipo boli un poco más grande y voy a tomar un tono mucho más oscuro que el que ya he aplicado en este caso aplicar un negro y lo voy a estar aplicando en la parte externa de mi párpado móvil allí y la voy a estar subiendo y voy a estar marcando mucho más la cuenca y luego de que lo marco voy a difuminar bueno como podemos dando cuenta el ojo se ve muchísimo más elevado ya podemos tener esa ilusión óptica de que nuestro ojo es más abierto y que nuestro párpado está muchísimo más elevado y no se ve encapotado entonces ahora para el último paso vamos a delinear nuestros ojos y vamos a pasar nuestra máscara de pestaña que es un papel fundamental tratando de siempre enfatizarnos en la parte externa de nuestra pestaña para seguir levantando esa mirada el secreto el secreto para delinear los ojos encapotados o los ojos con los párpados caídos es delinear toda nuestra ralde nuestra pestaña y a la hora de hacer la colita o el rabito tratar de hacerlo con el ojo abierto ya que si lo hacemos con el ojo cerrado al abrirlo ese rabito o esa colita que hayamos hecho se va a desaparecer ya que el párpado superior se encargará de esconderlo entonces lo que tenemos que hacer es tratar de seguir nuestra línea natural pero con el ojo abierto bueno como pueden ver ya realicé mi delineado con mi ojo abierto lo que hice fue mantener el ojo abierto y pasar una línea recta hacia la dirección de mis cejas y luego de que ya hice esa línea pues la cerré y es la única manera de que nuestro delineado pueda lucir ya que si lo hacemos de otra manera pues queda escondido bajo nuestro nuestro párpado y no luce ahora voy a comenzar a aplicar mi máscara de pestaña y terminamos bueno chicas este ha sido todo el video por hoy espero que les haya gustado este tutorial de maquillaje que nos ayudarán a poder conseguir unos párpados mucho más elevados si son como yo que tienen el párpado encapotado así escondido y la verdad es que creo que es bastante fácil a lo mejor se puede ver se les va a hacer un poco complicado pero la verdad es que aplicando los productos correctos de la manera correcta y jugando un poco con el sentido común y nuestra forma de nuestros ojos creo que podemos conseguir el efecto deseado y creo que puede quedar muy bonito así que no se preocupen si tienen ese párpado caído porque todo tiene solución espero que les haya gustado este video si les ha gustado denle like y si ustedes tienen alguna otra idea de como disimular nuestros párpados caídos me lo dejen en la cajita de comentarios de mi yo estaré súper encantada de responderlas y así puedes compartir diferentes ideas así que nada espero que les haya gustado y será hasta el próximo video adiós